En ese tiempo yo fui tan feliz, nunca pensé que fuera a terminar Todo lo que vivía yo contigo duraría por la eternidad Pero las cosas son bastante tristes, pues me has dejado muy abandonado Jamás creí que fueras a engañarme, solo fingías y al final me dejas aquí olvidado Pero no creas que yo voy a seguir así, cambiar el guión que le has dejado a mi existir Y ya verás cuando te encuentres sola, te darás cuenta que yo era tu vida Vas a pagar lo que yo sufrí llorando arrepentida Pero las cosas son bastante tristes, pues me has dejado muy abandonado Jamás creí que fueras a engañarme, solo fingías y al final me dejas aquí olvidado Pero no creas que yo voy a seguir así, cambiar el guión que le has dejado a mi existir Y ya verás cuando te encuentres sola, te darás cuenta que yo era tu vida Vas a pagar lo que yo sufrí llorando arrepentida Y ya verás cuando te encuentres sola, te darás cuenta que yo era tu vida Vas a pagar lo que yo sufrí llorando arrepentida Y échale Johnny Sabes bien No te vedas No te sue Gracias por ver el video